Hola a todos, soy Benji Bayon y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca del Miss Mundo, un concurso al cual felicito por sus buenas obras sociales, pero que también tiene algunos puntos que mejorar. Me gustaría ver al Miss Mundo como un certamen más fresco, ligero y entretenido, incluyendo nuevamente la competencia en traje de baño, de la cual ya hablé previamente en otro video, les dejaré el link en la caja de descripción, y también me gustaría que se enfoque en la igualdad de oportunidades para las candidatas en la competencia, ya sea respecto a los traductores o a los videos introductorios de presentación y demás de las mismas. También sugeriría que mantengan las razas típicas tal y como son, no agruparlas por zonas, ni tampoco hacer unos mixes un poco extraños, sino poder disfrutar de la gran variedad de cultura y diversidad de bailes en el mundo. Otro punto en el cual me gustaría que pongan énfasis y mayor supervisión y control son los certámenes nacionales previos al concurso Miss Mundo, para así supervisar la calidad, preparación y apoyo hacia las candidatas que luego competirían en el Miss Mundo. Y como en la variedad del gusto, me gustaría que el Miss Mundo opte por nuevos países, ciudades y regiones como sede del concurso. Hasta aquí el presente video, no me despido sin antes felicitar a la organización del Miss Mundo, demás organizaciones nacionales y personas involucradas en obras sociales y el bien común. Además los invito a la página en Facebook del Sumac Blog, a que lean la caja de descripción de este video y vean los demás videos de este canal. Hasta la próxima ocasión, bendiciones.